Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy es notación desarrollada con decimales. Vamos a ver la forma más sencilla de realizar la notación desarrollada con números decimales. Antes de comenzar, recuerda, los números que están a la izquierda del punto son los enteros y los que están a la derecha del punto son los decimales. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, 7.107. ¿Cómo lo vamos a convertir en notación desarrollada? Pues, muy, muy sencillo. El 7, como es un entero, solo lo voy a anotar de la misma forma. Más. Ahora tengo, y recuerda nuestra tabla de valor posicional, tengo un décimo. ¿Cómo represento un décimo? Pues de la siguiente forma, 0.1. Más. Ahora, contando estos dos números y ya que tengo un cero, lo voy a contemplar como milésimo. cero, 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 siete. Y hemos terminado este primer ejemplo. Vamos con otro. Ahora tengo el 5.88. Hacemos lo mismo, o casi lo mismo, de hace un momento. El 5, como es entero, solo lo anoto. Más. Ahora, el primer número, de acuerdo al valor posicional que tengo aquí, es décimo. Entonces, me pide que represente ocho al décimos. Cero punto ocho. Más. Y me dieron un centésimo. Recuerda que debe de tener tres números. Cero punto cero. Ocho. Y, de igual forma, está muy sencillo. Solo es cuestión que recuerden, ¿cuántos números debe de incluir el décimo, el centésimo y el milésimo? Y, ubicarme en mi tabla de valor posicional. Vamos por el último. Tenemos el valor de seis enteros, punto cero, cincuenta y un milésimos. Así se debería de leer esta cantidad. Aquí está el punto. Y realizamos lo mismo. En seis, como es entero, como está antes del punto, solo lo escribo. Más. Aquí, pues, me dice que no tengo ningún décimo. Entonces, no es necesario anotarlo. Pero sí tengo cinco centésimos. Cero punto cero cinco. Más. Tengo un milésimo. ¿Y cuántos números debe de tener un milésimo? Cuatro. Cero punto cero cero. Uno. Y ve que sencillo es realizar notación desarrollada con números decimales. Hola, chicas. Ya que vimos cómo convertir o calcular una fracción en número decimal, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos dan los decimales y no sé cuál es la fracción. Vas a ver qué es lo que pasa cuando nos dan los decimales. Vas a ver qué es lo que pasa cuando nos dan los decimales y no sé qué es lo que pasa cuando nos dan los decimales. Y esto tenlo muy en cuenta. Un décimo debe de tener dos números. Un centésimo, tres números. Y un milésimo, cuatro números contando los ceros que tenemos a la izquierda del punto. Y verás que esto nos resolverá la vida. Vamos a ver. Bueno, esta primera cantidad tiene uno, dos, tres números. Desde ahí ya puedo descifrar que va a ser un centésimo. Y los números que deben de ir colocados arriba, pues son los que están a mi derecha del punto. Por lo tanto, aquí son noventa y nueve centésimos. Ahora, uno, dos. Esto quiere decir que será un décimo. Y nos pide que representemos cinco décimos. ¿Verdad que así es muy sencillo? Ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro. Nos va a hablar de un milésimo. ¿De qué milésimo nos va a hablar? Pues de este, chicas, del que tengo después del punto. Doscientos treinta y nueve. Ahora tengo uno, dos, tres. Me habla de un centésimo. Y lo único que coloco es el número once. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando me ponen muchos ceros, maestra. Ahí es cuando me equivoco, no sé qué hacer, me confundo. Es exactamente lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro nos habla de algún milésimo. ¿Y de qué milésimo nos va a hablar? Simplemente de la cantidad que me está dando. Tres. Esto pasa cuando, pues, solo tengo un número. Pero, ¿qué, qué, 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 qué pasaría si me dan cero punto cero treinta? Pues muy sencillo. Cuento el tres y el cero. ¿Por qué? Porque si tengo un número hacia la izquierda, por ejemplo, así, antes del cero no tiene valor. ¿Ok?